¿Eres parte de la industria farmacéutica y no cuentas con tu información de inventarios en tiempo oportuno y correcto? En OMI Consulting tenemos la solución a tus necesidades, desde el rastreo de lotes, caducidades y costos al comprar o fabricar, hasta la venta en tu móvil. Usando las confiables y amigables soluciones de microSIP, lograrás ahorros en inventarios y aumento en tus ventas. En OMI Consulting transformamos tus problemas de negocio en oportunidades de éxito.